Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Tu vida se acerca a su ocaso. Una vida hecha de aventuras y conquistas, parece que se marchita con cada segundo. No puedes combatir al tiempo, pero solo te resignas a abrazar tu destino. En tu gran vida, lograste apoderarte de grandes extensiones de tierras, las cuales le permitieron a tu imperio, expandirse como nunca antes. A pesar de esto, ahora solo le pides a tus tenientes cercanos, se acerquen a tu cama. Puesto que te gustaría requerirles, por un par de peticiones, las cuales quieres que se cumplan en su totalidad. La primera petición, es que mi ataúd, sea cargado por los mejores médicos del imperio. Para mostrar que incluso ellos, no tienen ningún poder sobre la muerte. La segunda petición, es que los tesoros que he acumulado a lo largo de mi vida, sean esparcidos por el camino hasta mi tumba, para que todos puedan ver, que los bienes materiales que aquí se conquistan, aquí se quedan. La tercera petición, será que mis manos queden fuera del ataúd, y a la vista de todos, para que las personas puedan ver, que vinimos con las manos vacías a esta vida, y nos vamos con las manos vacías. Además, existía una cuarta petición, pero bueno, dudo que esta haya podido ser cumplida, ya que no tuviste tiempo para comunicarla. Una petición tan sencilla, que no hubiera podido ser negada, el no ser enterrado vivo. 323 antes de Cristo, Babilonia, Incidente, Alejandro Magno, y sus últimos deseos. Enviado por Alohobi Eres un adolescente. Como adolescente, estás al tanto de la música de moda, así como de los nuevos géneros que llegan a las redes. Durante los últimos meses, un nuevo género de música ha tomado popularidad, ya que este género, mezcla dos mundos aparentemente distintos. La música electrónica, y las aventuras de los grandes capos. Un concierto de un artista ha sido develado, y tu ciudad será el anfitrión de este evento. Una vez que has comprado los boletos, solo esperas a que el día llegue, y poder acudir al evento. Llega el día del evento, y bastante emocionado sales de tu casa, y te diriges al lugar del concierto junto a tu amigo. Adelante. Adelante. Permíteme una identificación. Adelante. Aguarda un momento niño. Estas entradas son falsas. ¿Qué? ¿Cómo que falsas? Si yo mismo las compre. Lo lamento amigo pero son falsas, es más ni siquiera tienen los logos correctos. Después de haber sido corrido de la fila, te sientes muy mal por lo que pasó. Puesto que de verdad querías ver a tu artista favorito, y a pesar de que el lugar se veía bastante lleno, no puedes creer que te quedaste afuera junto a tu amigo. 9 de junio 2024. San Luis Potosí, México. Incidente. El concierto de Kevin Moreno. Y las entradas al cielo. Enviado por Ariadna Hernández Tobar. Vives en una gran ciudad. Debido a que habitas esta gran urbe, todos los días tomas el transporte público, esperanzado de poder llegar a tiempo a tu trabajo. No obstante con el paso de los días, siempre al pasar por la estación en la cual tomas el metro, has notado la presencia de un vagabundo. Este vagabundo siempre suele estar en ese sitio, junto a su bote en el cual recolecta las monedas que la gente le arroja. Hoy al salir de tu oficina, has decidido que harás una buena obra, es así que acudes a una cadena de comida rápida, y procedes a comprar un poco de comida. Llegas a la estación. Y te das cuenta que aquel vagabundo, pareciera que se encuentra algo enojado, puesto que se encuentra gritándole cosas a los transeúntes. Hamburguesas. Pizza. Tacos. Humano. Hola amigo. Perdón que te interrumpa, pero he notado tu presencia muy seguido en esta estación, y he decidido comprarte un pequeño detalle, espero que te guste. Muchas gracias señor por aquella comida, la gente que pasa, solamente me ignora, y actúa como si no estuviera aquí. No se preocupe amigo, no todos somos iguales. Bueno tengo que irme, espero que ahora ya no tenga que gritar por comida a las personas. No señor, no gritaba por comida. En realidad tengo una habilidad algo peculiar. ¿Peculiar? Mi habilidad es saber simplemente que fue lo último que alguien comió. Sándwich de carne con aceitunas. En su caso. Vaya. Como habrá sabido que fue lo último que comí. En fin. Que habilidad tan inútil. 2011. Medellín, Colombia. Incidente. Puedo saber que fue lo último que comiste. Enviado por Ariadna Hernández Tobar. Vives en compañía de tu pareja. Los dos viven felices en una buena casa, la cual compraron a los pocos años de casarse. Después de haberse conocido en la universidad, en la clase de análisis publicitario. Quedaste enamorado de aquella mujer. Desde el primer momento en que la viste. Pasan los años. Y después de haberse casado en una boda. Han logrado vivir sus primeros años de vida en matrimonio. Un día tu amiga ha venido a visitarte. Y junto con ella, ha traído un sobre amarillo. El cual te comenta que tiene que mostrártelo. Las lágrimas caen de tu rostro, y no puedes creer lo que has visto. Después de todos estos años. Tu pareja te ha engañado con una lagartona más joven. Tu esposo ha llegado. Y a pesar de que sabes lo que ha hecho, no tienes el valor para decirle nada. Puesto que tú eres una mujer muy tranquila. Que preferiría nunca decirle lo que sabes, con tal de seguir con él. Meditas y reflexionas en silencio. A pesar de que tu alma está destruida, tu espíritu sigue intacto. Y tal como recuerdas. A tu mente llega un poema. Si tu pareja te engaña. Sin revancha, haz memoria. También tú eres responsable. De la crisis de esta historia. Pero hazlo como adulto. Y verás que no es un juego. Pues la vida es algo serio. Es el hoyo un hasta luego. Chuponcito 1987. A veces las cosas duran. A veces no. Pero bueno. Supongo que en una situación como esta, solo se puede reír. O bueno mejor no. ¡Aaah! 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 años, has tenido el deseo de que tu reino, tenga una princesa a la cual le rindan culto. Han pasado los meses, y la reina ha dado a luz a una linda princesa, la cual se convertirá en la princesa del reino. No obstante a tu castillo, tres hadas mágicas han llegado trayendo una profecía. Esta profecía es acerca de tu hija. Tiempos negros se avecinan sobre tus retoños, puesto está marcado en el destino, un madero colgante de sus extremos, sea así pues el velo de la vigilia. Han pasado los años y tal como decía aquella profecía, tu hija ha sido asolada por una maldición, puesto que uno de sus dedos ha sido pinchado por una astilla, cayendo está en un sueño eterno, del cual ninguno de tus brujos y curanderos, ha logrado despertarla. Tanto ha sido tu pesar, que has mandado a edificar un castillo en su honor, puesto que no toleras no poder tener a tu hija contigo, quedando ella sellada en este sitio, en espera de una futura cura. Hoy la casa ha estado magnífica, puesto que tu halcón te ha guiado a una buena locación, en la cual has encontrado muchos patos y conejos. ¿Qué es eso que tu halcón ha avistado? Una extraña estructura se ha avistado en tu mirada, puesto que tu halcón te ha guiado a esta. Has llegado a la orilla de esta estructura, y al percatarte que está constituida de roca, has comenzado a escalarla. Te sorprende lo que ves, puesto que las estructuras se asemejan a pasillos y cuartos, que corren dentro de alguna zona más amplia. Has abierto una puerta, y lo que tus ojos ven, es a una bella mujer, la cual pareciera estar dormida en un sueño profundo. Un sueño muy profundo. Después de haber sido preñada, aquella mujer ha dado a luz dos pequeños bastardos, los cuales no conocieron a su padre, y al seguir sin su madre debido a aquel hechizo, también fueron distanciados de ella. Un hombre ha llegado a tu reino. Al abrirle las puertas de tu castillo, aquel hombre ha dicho ser el padre de aquellas dos criaturas. Pero, pero, como ha sido que has tenido el valor de venir, puesto que ahora que te encuentras aquí, no tengo nada que hacer más que ejecutarte, puesto que has profanado la inocencia de mi hija. Así es su majestad. Pero aún así, solo puedo rogar por su perdón, y redención para llevar a cabo un acto. ¿Un acto? ¿Qué acto? Un casamiento. Casamiento con su hija. Te sorprende, y continúas sin palabras. Puesto que hace unos momentos, aquel hombre hubiera sido quemado vivo, desollado, o arrojado a la caldera de acero vivo. Pero ahora a tu mente, solo viene un pensamiento de perdón, y bendición sincera. Pero, hay algo que no sabes querido espectador. Aquel hombre que habría logrado la redención, no era un hombre solitario, ya que detrás de aquel hombre, una mujer despechada aguardaba feroz, por una pequeña pizca de venganza. Siglo XVII. Europa. Incidente. La bella durmiente. Y la versión olvidada. Enviado por el mago Liam. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.